iOS 14. Una de las novedades de iOS 14 es poder editar los widgets y ponerlos en la pantalla de inicio. Por ejemplo, vamos a editar pantalla de inicio, ahí agarramos el widget y lo arrastramos a la pantalla de inicio. Lo podemos poner en cualquier lugar donde nosotros queramos. Por ejemplo, nos quedó ahí. Y ahí tenemos el widget instalado. Más novedades en iOS 14. App Library. Miren todas las páginas que tenemos. Infinidad de páginas. Muchas, muchas páginas. ¿Qué hacemos para que me queden solamente en dos páginas? Presionamos la pantalla, tocamos la cantidad de páginas que tenemos, deseleccionamos las que no queremos que se vean y solamente me va a quedar una página. Y el resto me va a aparecer en carpetas inteligentes que me la va a agrupar de acuerdo a la característica de la aplicación. Les voy a mostrar cómo funciona la aplicación nativa de iOS 14 para traducir textos o cualquier otra cosa. Miren, entramos a la aplicación Traducir. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este video. Y podemos elegir un montón de idiomas.